Que porque un hombre le pago mal El amor se le ve sentimental Dice que es puro tu mano llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huevos hoy Será porque con la otra está Figiendo que a otra se puede Es de André He wanna slack off, ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk They'll run up on us cause they lettin' the max off Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a tomar, pero la dejó embosor Será porque cuando otra está, pidiendo que otra se pueda dar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Un shot pa' la mente, hasta que Ricardo no la atormente Ya no le copia nada, su vexa no vale nada Se le pega el disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban, pero si le ponen la Ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban, pero si le ponen la Y ya se cura con rumba, y el amor pa' la tumba ¡Suscríbete al canal!